Recordá que a través del 564-0696 en la aplicación de Facebook te podés conectar con nosotros. Gabriela Bezana es diputada provincial, es precandidata a diputada nacional, está octava en la lista de Diego Santilli. Gabriela, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, viendo el desarrollo de esta suerte de loquero de puertas abiertas que es la Argentina en este momento, desafortunadamente, y llevándolo, como todos, de la mejor manera posible. Lo primero que quiero preguntarte es, hoy hay un título impactante, dice que, juntos por el cambio y el frente de todos, están cabeza a cabeza en la provincia de Buenos Aires, lo que podría preanunciar de mantenerse este criterio evaluativo, una elección, ciertamente, para el infarto este año, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que es parte de lo que venimos viendo también en la calle cuando hablamos con cada uno de los vecinos. La verdad que hay mucha gente que ha votado este gobierno y hoy se siente desilusionada, defraudada. Más aún, en particular, yo lo noto con, bueno, con la foto, con el video, que, bueno, que todos sabemos del cumpleaños de la primera dama. Creo que eso fue uno de los temas que más decepcionó a muchos bonaerenses, ¿no? A muchos que no pudieron despedir a sus seres queridos, que no pudieron abrazar a sus hijos, que no pudieron abrir sus negocios. Me acuerdo en San Fernando, una comerciante me decía, me decía, no quería abrir el negocio, se me estaban terminando los ahorros, no quería abrir el negocio porque tenía miedo a una multa. Y claro, después ven esto y la verdad que no queda otra, no hay otra forma de reaccionar, ¿no? Así que me parece que un poco, bueno, yo no tenía esos números que vos decís, pero más allá de eso, creo que es mucho de lo que venimos escuchando. Sí, yo lo tomo con los recaudos que me impone la experiencia en la cuestión del tema encuestas, porque, digamos, en líneas generales, creo que la metodología de las encuestas ha sido superada por la tecnología actual y se vuelve muy complicado, pero no es el caso. Pero lo cierto es que ya que se empieza a publicar esto, aparece como un dato más que interesante. Ahora, fíjate vos qué curioso, ¿no? Porque tenemos, estamos superando los 110.000 fallecidos, hay 7.300.000 vacunas sin distribuir y por lo tanto sin aplicar. En provincia de Buenos Aires la vacunación sigue en manos de la cámpora, dejando afuera los sistemas de salud municipales en líneas generales, no habilitando las farmacias para vacunar, y todo termina reduciéndose a una imagen, ¿no? Es muy fuerte lo que pasa o lo que atraviesa o lo que hace que la gente sintetice las broncas y los dolores que tiene. Sí, pero a mí también me parece que es muy, o sea, creo que cada uno de los bonaerenses, nos acordamos del tema de Abigail, del tema de Solange, entonces me parece que fueron varios, varias cosas que hacen que la gente se sienta como desilusionada, decepcionada, ¿no? Y yo lo que lamento es que en algunos casos se sienta de esa manera de la política en general, ¿no? Así que nuestro trabajo, nuestra vocación hace que, bueno, que estemos hablando con la gente, que los estemos sobre todo escuchando, porque creo que un representante o quien aspira a ser representante tiene justamente eso, ¿no? Que representar las situaciones actuales que está viviendo cada bonaerense, y en eso estamos. Bien, contame, vos sos legisladora provincial en este momento. Sí, exactamente, sí. Bien. ¿Qué ocurre en tu lectura en la administración Kicillof? No voy a caer en la fácil de puñón y pudión y todas las cosas, las barbaridades que dice, pero hay varias situaciones. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con el tema de los patrulleros, ¿no? Estos patrulleros que llevan de ronda de municipio a municipio. Está el otro tema que tiene que ver con esto, con el apoderamiento de la vacunación por parte de una estructura política. ¿Qué se puede hacer frente a todo eso? Yo entiendo que el rol del legislador es legislar, pero bueno, también es, como decías vos, escuchar y de escuchar hay que proponer, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros durante todo el bloque de Juntos por el Cambio, durante la pandemia 2020, 2021, presentamos muchos proyectos en la legislatura y que tienen que ver con todo lo que veníamos hablando con la gente, lo que nos venían pidiendo. Bueno, el tema de la seguridad es uno de los temas más importantes y creo que en toda la provincia y todos los distritos que hay recorrido, en todos te dicen lo mismo. Todo el mundo vive inseguro, se vive con miedo. Entonces, frente a esto, realmente, bueno, y lo que sale en algunos medios, el tema de los patrulleros y lo que hacen con estos patrulleros que los llevan de ronda, realmente es indignante, ¿no? O sea, lo que se ve es que el gobierno protege más a los delincuentes y a los narcos y que abandona por completo a los trabajadores. Me parece que hay algo que tenemos que tener claro y por eso, bueno, en estas elecciones, creo que es un momento en el cual todo el ciudadano, la sociedad, se tiene que ir a votar y tiene que definir en qué país quiere vivir. A ver, para nosotros solamente se puede vivir tranquilo si los delincuentes están detenidos y cumplen su condena. Y es algo muy sencillo, muy simple, que creo que todos vamos a estar de acuerdo, pero bueno, hoy vivimos en la Argentina del revés. Entonces, realmente hay que poner esto de manifiesto. Así que, en ese sentido, bueno, el otro día estaba Villa Centenario en Lomas de Zamora y una mujer me contaba que ella toma el colectivo en frente, justo en la esquina de la casa, y me dice yo, a la mañana antes de salir, me quedo en la puerta de mi casa con la llave en la mano y cuando doble el colectivo recién cruzo. ¿Por qué? Porque ya me pasaron tres veces que me robaron, que me golpearon. Yo me vuelvo de mi casa y yo no sé si vuelvo. Y la verdad es que no se puede vivir así. No se puede vivir así. Y no es algo de ahora, ¿eh? O sea, todos los que vivimos en la provincia de Buenos Aires sabemos que es algo que tiene mucho tiempo el tema de la seguridad. Pero hay cosas que son básicas. Y es lo que te decía recién. Si la policía hace su trabajo y detiene a una persona, no puede entrar y salir. Entonces hay cosas que hay que volver a plantear y si hay que reformar el Código Profesional Penal, se reforma. Pero hay que hacerlo. Sí, lo que ocurre es que tenemos más reformas del Código Penal. Yo creo que, mi experiencia personal, el verdadero problema comienza en la justicia de aplicación de sentencia. Ahí el criminal se transforma en un ser angelical custodiado por el Estado al que solo hay que pensar en cómo reinsertarlo. Y la policía... Mirá, hace unos días en Mar del Plata, estamos atrás de ese tema, fue asesinada una persona. Dos tiros. Un tiro en la cabeza, un tiro en el vientre. Esa persona había sido detenida en 2011 participando de un secuestro de un farmacéutico marplatense. Fue condenado en 2013. Fue condenado a 20 años. El año pasado lo mandaron a la casa por la cuestión de la pandemia. El lugar en donde lo mataron queda 8 kilómetros y medio del lugar donde tenía que cumplir la detención domiciliaria con tovillera electrónica. Hay mucho que está fallando en esto. Mucho. Pero claro, claro. De hecho, hace unos días presentamos en 3 de febrero con Diego Santilli y Graciela Ocaña las propuestas, propuestas de campaña que tienen que ver justamente con todo esto que venimos escuchando. Y una de las propuestas tiene que ver con frenar estas escarcelaciones de delincuentes que reinciden o que son peligrosos. Y justo lo que me estás mencionando vos, el tema de homicidio en ocasión de robo, de violaciones, de narcotráfico, de robo a mano armada. Son temas en los cuales la sociedad está cansada de esto todos los días y que, bueno, y que pase como ha pasado durante la pandemia, en los cuales que han enviado a diferentes presos, bueno, a su casa. Y la verdad que esto indigna, indigna a la sociedad. Así que me parece que es hora de ponerte a trabajar en estas cosas. Bien, Gabriela, que tengas un buen día. Gracias, muy amable. Bueno, igualmente para vos. Bueno, hasta luego. Gabriela Bezana es diputada provincial.